El Tribunal Superior de Bogotá rebajó la sentencia al empresario cesarense Carlos Matos de 4 a 5 años de cárcel. En primera instancia, había sido condenado a 9 años de prisión. Carlos Matos fue imputado por el delito de cohecho al sobornar a una juez para favorecerse en un proceso judicial, en el caso Hyundai, y otorgar de esta forma dádivas de más de 50 millones de pesos. En medio de la lectura del fallo, el tribunal también resolvió que el empresario que hoy cumple medidas de detención domiciliaria no podrá asumir cargos públicos durante 72 meses. Finalmente, la defensa de Matos, al conocer la nueva sentencia, notificó que interpondrá un recurso de casación que deberá estudiar la Corte Suprema de Justicia. Dice la decisión. Primero, asunto. El 9 de noviembre de 2022, el juzgado 11 penal del circuito de Bogotá condenó a Carlos José Matos Barrero por cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo con circunstancia de agravación. La sentencia fue apelada por la defensa y el tribunal procede a resolver el recurso. Primero, negar la nulidad planteada por la defensa. Segundo, revocar parcialmente la sentencia condenatoria proferida por el juzgado penal del circuito y, en su lugar, condenar a Carlos José Matos Barrero a 48 meses de prisión, 72 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y 65.63 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa. Tercero, confirmar en todo lo demás la providencia objeto de recurso. Cuarto, aderir que contra la presente determinación procede el recurso de casación. Quinto, indicar que a las partes intervinientes, así como al juzgado de primera instancia, se le remitirá, en formato PDF y por vía electrónica, copia íntegra de esta providencia. Volvió Movistar a Supergiros. Desde ya, puedes pagar tu factura Movistar en todos nuestros puntos Supergiros del CESAR.